hola qué tal raza yo soy Vox bienvenidos a mi canal y un vídeo más de New World y pues bueno en este vídeo les traigo cómo ganar fácil 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 unos 20k diariamente aquí les voy a explicar cómo hacerlo ojo tiene que ver también bastante con su suerte pero si lo hacen seguido estoy casi casi 100% seguro que lo van a conseguir ahora esto también es para los nuevos que llegan a 60 o las personas que están iniciando para que sepan el valor de unas cosas porque hay cosas que obviamente realmente valen más que otras más sin embargo no las pueden dropear aún siendo level bajo así que si eres level bajo o level alto no importa entonces cualquiera de estas cosas te las pueden haber dropeado o ya te las dropearon y no sabes al respecto y que se pueden vender muy pero muy bien así que vamos a empezar con el vídeo pero antes como siempre te recuerdo que le piques en su botón rojo de suscribirse para que pongas hiper hiper mamadísimo este canal muchísimas gracias a las personas que ya lo hacen y pues obviamente gracias a ustedes es que esto sigue y sigue y sigue y obviamente puedo subir más y más contenido y muchísimas gracias a las personas que se hacen miembros gracias por ese apoyo extra que pueden dar muchísimas gracias y se los dejo acá entonces bueno vamos a empezar con el vídeo y hacerlo lo más rápido posible y pues bueno cuáles son los ítems que deberíamos estar buscando estamos ya en la casa de subastas y vamos a poner los shard of consecrated iron estos están muy pero muy caros chequen esto es muchísimo el precio de estos están rondan en los 19 mil de oro lo cual es muchísimo muchísimo la verdad es que la gente se volvió loca por esto ahora qué es lo que hace este per este per que nos da freedom es decir slow stone and root es decir cuando estemos ralentizados cuando estemos estuñados o cuando estemos enraizados vamos a esperar esto de 3 a un 10 por ciento más rápido es decir vamos a estar 10 por ciento menos con esta condición lo cual está súper bien pero bueno el precio de esto es una locura bueno este ítem está muy caro porque sólo se puede conseguir de dos maneras la primera es con el aptitud es decir cuando nosotros tenemos 200 de armería donde está armería aquí está y pasamos uno de estos pues bueno nos pueden dar ese shard of consecrated iron por lo cual es muy muy difícil ya que se necesita mucha experiencia para hacerlo ahora la segunda manera y más fácil de hacerlo es simplemente matando algunos mobs y específicamente tenemos tres mobs que los sueltan hay más pero realmente estos son buenos porque aparte de soltar este ítem dan ítems también level 590 y pues bueno el primero es scratch y scratch y es un oso que está en windsward y está en esta cueva que se llama scratch rock borough entonces aquí tenemos un teletransporte que está bastante fácil de encontrar aquí tenemos a windsward entonces vámonos para allá para que vean de lo que les estoy hablando la verdad es que está muy muy fácil farmear lo y obviamente se muere de un hit porque es level 16 entonces como pueden ver este es el oso simplemente le vamos a aventar una anchuela y listo está bastante bastante moribundo y pues bueno no lo soltó pero la verdad es que aparece bastante rápido entonces simplemente vamos a farmear la magnetita que está aquí y pues bueno ya tenemos otro farm más lo cual está muy bien porque estamos formando varias cosas al mismo tiempo y también farmeamos esto y esperamos a que reaparezca el mob la verdad es que es un mob bastante fácil como les digo de farmear no se necesita mucho level y puedes hacerte de bastante varo incluso cuando tengas level bajo lo cual siempre viene muy muy bien y pues bueno además si nos vamos a la página que tanto me gusta que es new world database como siempre se la dejo en la descripción del vídeo chequen esto aquí estamos ya en la página entonces aquí nos indica donde farmear este personaje que se llama scratchy el oso simplemente aquí vemos pero los drops posibles como pueden ver no nada más es eso nos puede dar un anillo que pues bueno se llama band of the armament y bueno simplemente es un anillo 590 que tiene refreshing evasion tiene daño de arcano y tiene refreshing entonces está más o menos digo no está mal y además nos va a dar esta chuela que se llama natural order ahora lo bueno de esto yo sé que son ítems que casi no sirven pues lo bueno de estos es que los podemos los podemos desarmar y desarmando estos ítems nos pueden dar infuse scraps y pues bueno con esos infuse scraps vamos a poder subir la experiencia de armería para que podamos recibir este aptitud entonces farmear este como pueden ver es muy rápido aparece muy rápido y la verdad es que estás farmeando varias cosas al mismo tiempo que siempre es lo óptimo es decir farmear muchas cosas al mismo tiempo es lo mejor que puedes hacer y pues bueno los segundos mobs que sueltan este ítem que está obviamente carísimo se llama fungal steep y molder husk entonces esto los encontramos en weaver's fang o pantano del tejedor simplemente venimos aquí caminamos es el asentamiento caminamos por todo esto nos vamos para acá y llegamos justamente aquí donde los estoy marcando justamente aquí está y la verdad es que son mobs bastante fáciles de matar digo realmente son nivel 35 por lo que no deberíamos de tener ningún problema para matarlos y lo interesante de estos mobs es que también sueltan ítems de nivel 590 en específico tenemos una espada que se llama transferencia lo cual no está nada mal es tiene slow eruptor tiene refreshing war y tiene twerking strikes lo cual está más amarillos también suelta un anillo que se llama band of diamond dusk y pues bueno este tiene constitución inteligencia tiene keen awareness refreshing y hearty lo cual está pues está más o menos bien y si no nos sirven como siempre los podemos desarmar y obviamente utilizar eso para otra vez subir nuestra aptitud y esperar que nos lo suelten en el cofre de aptitud lo cual está muy bien como les digo estos son elites pero son nivel 35 lo cual es muy pero muy fácil solearlos y pues bueno por último tenemos el oso que se encuentra también en wyverns feng que se llama broad bow entonces este último yo creo que es el mejor para farmear estos ítems porque este oso suelta un montón de cosas incluyendo la espada que traigo esta la sonic sword la avienta este oso lo cual está muy muy bien esta espada dejen el mato estos dudes luego luego y pues bueno este oso es nivel 40 y como les digo suelta cosas bastante bastante interesantonas chequen esto sueltan la sonic sword que ya se los había mencionado es una muy buena grad sword suelta el iron bark blaster que realmente no es muy bueno suelta el warhammer of the sacred woods pero sobre todo suelta también la weaver's shirt entonces todo esto sirve para subir nuestra aptitud pero este sobre todo va a servir para venderlo entonces estar farmeando broad bow también es muy pero muy redituable y pues bueno los otros dos ítems que vamos a buscar son skimming binds y el charm de star metal great sword charm si ya se está largo pero vamos a hacer los dos que vamos a buscar y cuáles son estos justamente los tenemos aquí en la página como siempre que les menciono y pues bueno skimming binds es el perk que nos da shirking fortification o fortificación elusiva entonces este es muy pero muy buscado en cualquier server chequen esto ahorita por ejemplo en el dorado se anda vendiendo por 17 mil de oro lo cual está bastante bastante bien y tiene órdenes de compra por 12 mil 150 lo cual también está muy bien entonces pues bueno este simplemente se encuentra en rick water y obviamente yo tengo una run de cofres ahí el link en la descripción del vídeo y el otro perk es el star metal great sword charm y pues bueno aunque este no está tan caro a lo mejor es más fácil de conseguir este se consigue en rutas de cofres la mejor ruta de cofres al menos que yo creo para conseguir estos charms son en evil skill rich también tengo la ruta de cofres en la descripción del vídeo se los voy a dejar por ahí para que lo chequen la verdad es que es una ruta de cofres bastante bastante sencilla lo mejor de todo es que se puede hacer solo igual que la de rick water y puedan hacer algo de dinerillo digo también en brimstone se puede hacer la ruta de cofres para conseguir el escarabajo pero sinceramente si somos de level bajo pues bueno yo iría a eonscale que se puede hacer bastante bastante solo o estaría farmeando los mobs que les dije y principalmente yo creo que el mob que más vale la pena es broad power es como les dije no sé de nivel 40 pero bueno suelta básicamente la weavers suelta la sonic sword y aparte suelta el shard of consecrated iron y si no somos de level alto pues bueno el segundo o que mejor podríamos buscar sería scratchy que también se me hace que está muy bien para level bajitos y pues bueno si nos puede llegar a soltar una de estas la verdad es que está muy pero muy bien pero bueno tú por cuál mob irías ya has farmeado alguno te ha soltado algún ítem más o menos bueno lo has vendido caro déjamelo en la caja de los comentarios y pues bueno si llegas hasta aquí regálame un fucking like que me dios un montón con el algoritmo de youtube además de eso pícale ese botón rojo de suscribirse para que pongas hiper hiper mamadísimo este canal muchísimas gracias a las personas que ya lo hicieron la neta aprecio un montón el apoyo y pues bueno más de la mitad de las personas que ven mi contenido no están suscritas al canal así que les agradecería muchísimo que el pique en ese botón rojo apoyan mucho 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 que yo traiga más contenido y obviamente pues bueno a que yo siga sacando estas guías que yo creo que le sirven bastante y también muchísimas gracias a nuestros miembros que pues obviamente tienen ese apoyo extra al canal pero bueno básicamente eso es todo si te gustó el vídeo quédate para ver los bloopers yo soy Vox y nos vemos en otro vídeo de New World así que si eres level alto así que si eres level alto y pues bueno si llegaste hasta aquí regálame un fucking like que me dios un montón con el algoritmo de youtube y pues bueno si llegaste hasta aquí regálame un fucking like que me dios un montón con el algoritmo de youtube no puedo decirlo no